hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio 564 en febrero de 2024 y hoy quiero hablarte sobre encuestas feedback y formulario o mejor dicho formularios como ya te he contado en más de una ocasión esto de alguien de un creador de contenido pues una de las cosas que más le preocupan y le tienen que preocupar es pues básicamente el feedback esto con independencia de que sea un creador de contenido amateur o profesional el feedback la retroalimentación la información de aquello que estás sobre lo que estás creando pues es muy importante porque a lo mejor lo que estás haciendo pues no le interesa a nadie o a lo mejor con un pequeño giro de los acontecimientos con un pequeño giro del contenido que estás produciendo pues llegas a mucha más gente o le interesa a mucha más gente con lo cual estar en la línea conocer exactamente qué es lo que le interesa a cada uno de los usuarios o por lo menos las estadísticas de las cosas que más interesan pues es siempre muy interesante es cierto que más o menos pues un creador de contenido se tiene que mover por sus propios intereses es decir tiene que crear aquello que le gusta porque si no pues mal vamos no estás creando contenido para lo que disfrutas sin embargo bueno en muchas ocasiones pues la el campo las posibilidades que tienes de crear contenido son muy amplias y es posible reconducir esa creación de contenido para que por un lado agrade al receptor es decir te agrade a ti y por otro lado me agrade a mí en el sentido de que bueno pues básicamente yo también disfrute disfrutemos los dos y consigamos pues esa sinergia que haga que bueno pues un proyecto avance vaya mucho más para adelante así que vamos directos al turrón te voy a hablar hoy sobre encuestas feedback y formularios y para ello voy a ir a un paseo por el pasado como viene siendo habitual la cuestión es que no creas que esto de las encuestas los formularios el feedback es algo nuevo que va ni mucho menos en más de una ocasión te he hablado sobre este tema aunque normalmente lo hago de pasada normalmente viene acompañado normalmente no le dedico un episodio completo del podcast al tema de encuestas feedback y formulario porque yo sé que en general pues es algo que bueno pues que a ti al usuario general tampoco le importa o tampoco le interesa tanto y es que a mí me sucede lo mismo quiere decir que si yo me pongo en tu lugar cuando escucho algún podcaster que empieza a contarme pues si su podcast tiene mucha audiencia o tiene poca audiencia pues realmente tampoco me llama mucho la atención sin embargo hoy no te quiero hablar de si mi podcast si este podcast si ha tareado con linux tiene mucha o poca audiencia sino te quiero hablar de algo que probablemente te interese y es precisamente ese feedback ese feedback que es necesario para que lo que estás haciendo pues llegue a más gente en este sentido bueno he intentado distintas técnicas para conseguir que tu feedback o que te motive darme tu feedback darme tu retroalimentación informarme que me digas exactamente lo que te gusta en ocasiones he conseguido ese feedback en ocasiones he conseguido pues que me digas exactamente qué es lo que te gustaría que hiciera y en otras ocasiones no probablemente porque las herramientas que he estado utilizando pues no eran siempre las más adecuadas o porque a lo mejor siendo adecuadas no estaban bien enfocadas en fin que son muchas cosas muchos detalles para poder conseguir esto como te digo le he dado muchísimas vueltas he utilizado boletines o newsletter como le quieras llamar he utilizado formularios he utilizado prácticamente cualquier cosa y en muchas ocasiones pues he ido dándole vueltas a ver exactamente cómo podía conseguirlo por ejemplo una de las cosas que he hecho recientemente ha sido en la página web en atareado.es lo que he hecho ha sido quitar las necesidades que tienes de proporcionar tu correo electrónico o de darte de alta simplemente poniendo un nombre que puede ser un alias puedes dejarme tu comentario incluso no poniendo nada esto por supuesto tiene sus ventajas y sus inconvenientes la ventaja pues ya te la puedes imaginar al no haber una barrera de entrada es más fácil que te motive a escribir el inconveniente el inconveniente es que siempre hay algún graciosito o alguna graciosita que se le ocurre pues escribir una tontería para qué no tengo ni idea porque supongo que como todos tú también tendrás cosas más importantes que en un momento determinado entrar en atareado.es y escribir cuatro tonterías pero bueno esto es algo que siempre he estado dándole vueltas a la cabeza porque si bien algo que me preocupa muchísimo es el tema de la privacidad también es algo que me importa es que los resultados que haya conseguido ese feedback de esa encuesta pues tengan sentido quiero decir que si una persona rellena la encuesta y la rellena 70 veces con su visión tergiversada de la realidad pues no voy a obtener exactamente lo que quiero y como te digo para mí es muy importante toda la parte de la privacidad y es algo que siempre pues siempre me ha preocupado y siempre me ha preocupado por el hecho exactamente de eso de que no quiero que tus datos lleguen a ningún sitio esto es algo que desde luego me ha hecho replanteármelo todo y buscar soluciones propias es decir no caer en soluciones de terceros y tú dirás bueno es que hay determinados soluciones de terceros que abogan por la privacidad que bueno el problema de todo esto es que cuando yo estoy jugando con mis datos pues son mis datos pero cuando estoy jugando con tus datos pues son tus datos los datos de otro los datos de otro y ahí sí que me preocupa mucho yo cuando gestiona esos datos sé lo que estoy haciendo cuando un tercero gestiona esos datos pues no sé exactamente lo que hace de hecho hay servicios que promulgan todo el tema del open source etcétera etcétera y luego no tienen ningún tipo prejuicio en coger tus datos así que bueno pues con todo esto pues estoy realmente preocupado bueno como te decía he hecho distintas pruebas durante todo este tiempo he probado distintos servicios y digo he probado algún que otro servicio de terceros pero al final siempre me he buscado siempre me he ido al servicio auto alojado y dado que atareado punto es se encuentra en una página web implementada en wordpress pues una de las ideas que barajado durante un tiempo es realizar las propias encuestas en atareado punto es porque no sin embargo son varios los problemas o varias las inconvenientes que le encuentro lo primero es que estoy mezclando churras con merinas quiere decir los artículos que publico en atareado punto es los podcasts los vídeos que publico en atareado punto es pues tienen o procuro que tengan una vida que sean agnósticos al tiempo sin embargo una encuesta por muy como te diría por muy agnóstica que quiera hacerla pues es una encuesta donde te estoy pidiendo tu feedback con lo cual es algo concreto del momento concreto sobre algo concreto que estamos haciendo tú y yo entonces tiene una vigencia muy limitada incluso tendría que o bien quitarlas o bien no sé lo siguiente es que necesito modificar las tablas de la base de datos para poder realizar la encuesta o hacer cosas o hacer cómo te diría hacer pequeños trucos que al final complicarían demasiado la base de datos para algo que tampoco tiene sentido y luego por último es cómo visualizo todos esos datos como muestro una tabla o muestro estadísticas de los datos obtenidos es complejo luego he probado dos servicios de sean hostit el primero de los servicios de sean hostit se llama lim survey este lo probé hace bastante tiempo y te tengo que decir que cuando lo probé pues la verdad es que me resultó complicado quiero decir me resultó complicado por todas las posibilidades que te ofrece para pues realizar una encuesta para realizar o para crear un formulario para para obtener todos los datos pues crear las encuestas al final llevaban bastante trabajo no era una cosa que fuera sencilla quiero decir que a lo mejor crear una encuesta te llevaba pues una hora supongo que con el paso del tiempo con el con acostumbrarte a hacer ese tipo de encuestas o a prepararlas pues cada vez me llevaría menos tiempo pero es que el tipo de encuestas o el tipo de formularios o el tipo de feedback que yo quiero sacar son cosas sencillas como por ejemplo que cómo te diría yo la primera que se me ocurre es que te gustaría encontrar en atariado punto es o cuál te gustaría que fuera el siguiente tutorial en atariado punto es o qué te parece cómo estoy poniendo el tema de la fecha en los podcast todo eso me gustaría hacerlo a través de una encuesta porque me permitiría obtener pues un feedback que como digo es oro puro sin embargo como te digo con lim survey pues aquello es bastante complejo que sí que al final el formulario que consigues hacer es totalmente personalizado pero hombre dedicarle una hora a hacer un formulario pues no es precisamente lo que quiero yo lo que quiero es hacer un formulario pues a 10 minutos en 15 minutos poder tenerlo todo muy claro y luego poder visualizar los datos de una forma muy sencilla otro servicio es el hosting que he probado es formio formio pues más o menos es un poco para que te hagas una idea algo similar a lo que te acabo de contar en el sentido de que bueno te permite crear tus propios formularios te permite personalizarlo y igual que en el anterior al final se hace complejo para crear un formulario pues tienes que dedicarle un tiempo así que estuve buscando soluciones pues digamos más livianas soluciones que pues que fueran relativamente sencillas de implementar sobre todo la creación de un formulario y llegué a un desarrollo sencillo que está hecho en golang que se llama web form web form es un gestión un gestionado un gestionador no un gestor de formularios que es bastante sencillo en el sentido de que pues crear un formulario más o menos te puede llevar pues eso que te decía yo antes 15 o 20 minutos no mucho más depende también de todo lo que quieras de todos los campos que quieras por supuesto que no tiene todo el potencial que tienen los otros dos que te he comentado no tiene todo el potencial que tiene el link survey ni el potencial que tiene form io pero es que yo no estoy buscando eso yo estoy buscando algo realmente muy sencillo que sea muy fácil de implementar y que en 5 10 15 minutos lo tenga puesto en marcha y esta herramienta bueno pues se adapta mucho a mis necesidades lo que pasa que se adapta mucho a mis necesidades pero no a las necesidades del usuario de a pie en el sentido de que si tú no tienes unos mínimos conocimientos de base de datos pues levantar este servicio te va a costar no solamente esto cada vez que creas un formulario tienes que detener el contenedor y volverlo a levantar cuando detienes el contenedor tienes que crear dos archivos un primer archivo que se corresponde con la creación de la base de datos de la perdón de la tabla de la base de datos y un segundo archivo donde describes cada uno de los campos de esa base de datos pues describes el tipo de dato que tiene describes el nombre del dato describes el título todo ese tipo de cosas las describes qué inconveniente tiene bueno pues el inconveniente es el que te acabo de decir tienes que parar el contenedor definir y describir todos los campos que intervienen en la encuesta y luego levantar el contenedor pero claro entre hacer esto que es editar un archivo de texto y lo que te proponía tanto conformio como con la otra herramienta con team survey pues es bastante más complejo a mí me ha gustado pero también me he encontrado otro problema un problema adicional y ese problema adicional que me he encontrado es básicamente cómo ver los resultados aquí no lo he visto o por lo menos yo no lo he encontrado otra cosa es que no haya sabido buscar así que esta es otra de las opciones y la última de las opciones y como no podía ser de otra manera es un desarrollo propio se trata de asker asker es un servicio que implementé hace ya algún tiempo y sobre el que te hablé en el episodio 440 del podcast que titule formularios web en un pispas y el objetivo era pues básicamente todo lo que te acabo de decir es decir crear un formulario web de una manera relativamente rápida por si no escuchaste ese episodio del podcast que te recomiendo que lo escuches decirte que pues eso asker es un servicio que te permite crear tantos formularios como necesites de forma relativamente sencilla hasta aquí es muy similar a web form en el sentido de que necesitas parar el servicio necesitas para el contenedor para crear un nuevo formulario lo que pasa que tiene una ventaja respecto a web form y es que no tienes que crear dos archivos un archivo correspondiente a la tabla de la base de datos y otro archivo correspondiente al formulario a la descripción de cada uno de los campos sino que solamente tienes que definir esta segunda parte y todo en un archivo además un archivo jambl en un archivo jambl donde dices el formulario y luego tantos formularios como quieras y dentro de cada formulario tantos campos como necesites en fin esta es otra manera otra de las ventajas que presenta asker respecto a los anteriores es pues que es muy sencillo mostrarte los resultados ahora mismo fíjate lo que te digo no recuerdo si te muestra los resultados agregados lo cual sería fantástico sobre todo para aquellas encuestas que son del tipo estadístico pero para otro tipo de encuestas bueno pues te lo muestra respecto a esta herramienta tengo todavía bastantes cosas que hacer y bastantes mejoras lo primero es algo que te he comentado anteriormente identificar al usuario no me refiero a saber qué usuario está escribiendo sino al hecho de impedir que un mismo usuario pueda rellenar el formulario 70 veces y condicionar de esta manera el resultado del mismo esto es algo fundamental otra de las cosas que quiero hacer es introducir los datos del formulario directamente a través de la web es decir que no tengas que parar el contenedor sino que de forma dinámica puedas crearlos todos y por supuesto que se quede almacenado en la base de datos y luego bueno pues otros pequeños detalles como puede ser la usabilidad web o como puede ser pues que den la facilidad de uso desde un móvil sea espectacular quiero decir que te sea tan sencillo rellenar el formulario desde un móvil como directamente desde la desde una página web en fin eso es y esto es un poco la situación en la que me encuentro hoy en día visto lo visto y después de haber repasado un poco las opciones que he barajado durante este tiempo pues por ahora me voy a volver a quedar con asker voy a profundizar en estas cosas que te he dicho que quería mejorar y veremos por dónde va pero aquí sí que te hago una llamada importante y es si tú conoces otro servicio un servicio que sea sencillo un servicio que más o menos se adapte a mis necesidades o no pues sí que te gusta sí que me gustaría que me lo comentaras que me lo dijera ya sea en el podcast ya sea en atareado.es ya sea en youtube donde tú quieras me lo dices o incluso pues en la en el bueno donde quieras donde a ti te guste más si es en atareado.es en atareado.es pues que me digas ese servicio que estás utilizando tú o que tú conoces y probablemente lo pruebe como para utilizarlo o también también para coger ideas para mejorar asker a mí asker me gusta mucho por pues por lo que te digo porque es realmente sencillo crear una encuesta en diez minutos lo tienes modificado creado levantado y preparado para publicar y esto es algo que me llama mucho la atención y que bueno pues que me atrae mucho pero ya te digo una sugerencia cualquier sugerencia me va a venir fantástico y nada más esto es un poco lo que quería contarte hablarte un poco sobre el feedback que es oro puro para el creador de contenido y pues contarte un poco mis aventuras y desventuras y qué es lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer y nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo recordarte que puedes dejarme una valoración en ebox en apple podcast que puedes dejarme 5000 estrellitas si quieres en spotify para dar a conocer este proyecto etcétera 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 recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes participar en la red de podcast de sospechosos habituales entrando en telegram en win tablet info y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y estas opciones para crear tus propios formularios tus propias encuestas mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego un saludo y